ahora les traigo un vídeo de una transformación que vamos a hacer en la casa de mi suegra les muestro aquí el espacio en el área de lavadero aquí la pila esta era una pila de puro cemento entonces ya se cortó porque como hay cisterna entonces no se va prácticamente pues el agua siempre hay entonces es como que más era un criadero de zancudos y mejor se decidió quitar y como era muy honda pues a mi suegra realmente le costaba estarla limpiando así que ahorita pues ya se cortó la idea es que al final se va a cortar todo esto porque la pila de plástico que yo tengo en mi apartamento es la que vamos a poner aquí entonces la idea aquí es poner la lavadora anteriormente la lavadora estaba aquí entonces se fijan están estas repisas que ya están bien viejitas entonces todo esto se va a cambiar y es la parte que vamos a hacer ahorita aquí también ya se arregló el piso entonces les voy a mostrar ahorita el antes para que luego veamos cómo queda ya todo bien organizado esta repisa ya están podrida digámoslo así entonces 22 años no sí ya vamos a ver qué es lo que se va a poner en este cambio que vamos a hacer en esta zona de la lavandería digámoslo así así sería la lavandería solo que como ven el techo solo va aquí que esto lo mandó a poner mi suegra porque todo el cuadro el cuadro estaba abierto igual en el enrejado lo puso mi suegra y también vamos a pintar toda esta pared con un aqua locking permeabilidad aquí les muestro cómo están las tablas miren estas son unas tablas que mi esposo bueno compramos la madera y mi esposo las puso así como con estas escuadras y pues iban simplemente puestas ahí pero ya tienen como 20 22 años más o menos duraron bastante no 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 para ir preparando en la pared ahora voy a usar este cepillo de alambre y voy a intentar quitarle eso allá arriba oye que trabajar y así quedó no crean que iba a raspar todo bien verdad porque si cuesto me costó un poquito está duro esto pero me dice mi esposo que sólo es para quitarle un poco con la suciedad y que agarre la pintura que le vamos a poner esta es la pintura que le vamos a poner aqua lock 8000 que es un impermeabilizante y termo reflectante y el color es un mate blanco este anda por 34 y algo el galón entonces esta es la que vamos a poner en toda esta pared y 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, y aquí vamos. Seguimos con la remodelación aquí en la casa de mi suegra. Y les quiero enseñar un avance de cómo va. Ahorita ya estamos poniendo... Bueno, no estamos, mi esposo está poniendo... Ya puso esta repisa junto... Bueno, mi hijo y mi esposo las pusieron. Y aquí voy a empezar a organizar. Aquí arriba, en esta línea de aquí vamos a poner la otra que es parecida a esta... que está aquí. Y mi esposo también ya está adaptando el toma para la lavadora. Como esta casa es de los modelos de hace ya más de 20 años, pues todavía no dejaban como espacio para lavadoras, sino que solo había para pilas. Y pues se ha tenido que adaptar. Y pues se ha tenido que adaptar. Y así se mira. Y aquí voy a organizar un poco a mi suegra. Nada más que con ella es un poco más difícil porque tengo que dejarle las cosas que le queden bien a su alcance para que no se vaya a subir a un banco y caer, ¿verdad? Entonces le voy a hacer el lejos como se ve. Así que se ve súper diferente. Quiero mostrar al final cómo quedó el toma que mi esposo puso aquí. Entonces lo metió, abrió la pared y entonces este es como para exterior porque queda protegido. Entonces aquí quedó. Y con esta canaleta, ahí adentro va el cable para que no se vea y queda oculto. Entonces miren, así les muestro. Este es un pequeño tendedero que tiene mi suegra aquí. Pero ya ven cómo queda, ¿no? Entonces cuéntame qué les parece. Quedó súper diferente. Realmente ya las cosas a veces bien organizadas, pues queda mejor. Solo requiere un poquito de inversión porque sí la pintada a veces toma... Ah, bueno, y también cambió este foco. Estaba puesto aquí, si ustedes se recuerdan. Entonces la idea de mi esposo era moverlo. Y de hecho quiere otro tipo de lámpara para ahí. Otra lámpara que sea más, digamos, propia para el área y que dé un poco más luz. Aunque sí se ve que alumbra bastante. Ahorita ahí tenemos todas las cosas de pintura. Pero bueno, espero les haya gustado. Se animen pues a remodelar sus casas. A veces uno cree que hay que comprar nueva casa para modernizarla. Y la verdad, como les digo, esta casa tenía un estilo... Ah, bueno, nos falta todavía pintar esta área de aquí. Ya estoy viendo que sí quedamos hasta aquí. Y no hemos terminado. Ahorita me he dado cuenta. Pero bueno, les quería mostrar este punto. Ya eso es lo de menos. Si ustedes vieron el antes que les voy a poner ahorita acá. Y ahora este es el siguiente punto. Que es el después. Cuéntame en los comentarios que les parece. Como ven, alguna sugerencia. Creo que aquí lo que le digo a mi suegra que quedaría es poner uno de esos muebles plásticos. Que yo también quiero para mi bodega. Para que ella guarde ahí las escobas. Algunos otros productos que ella tenga para almacenar. Pero bueno, así quedó. Espero les guste. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.